Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Vos chicos no seas asi Vos estabamos hablando mal de vos De que no cuidar las cosas Que yo no cuido que vos Anda distraído Miren mucha ve como esta el palito papá Enfocable Ay mi cara se está bien Así rayadita Viera en mi casa así al chile Alla esta el desperdicio Alla esta el otro Alla esta el otro Chile de cual hay no? Chile de palo De larguito Porque esta el otro que como se llama? Chiltepe? Ah no esos son asi grandes Entonces vamos a ir a ver nuestro huerto Vamos a ir a ver nuestro huerto Tenemos mas que mostrarles Miren mucha como ha quedado Vaya lindicina No Ahorita y yo voy a estar haciendo Porque como ustedes se meten y se jodan Hijole Hija Vaya Bien De mañana No pero es que bien dicen Ella me la tiro primero Eso te iba a decir Ya dije que el que busque encuentra Qué grande calandina para allá Ya sabes que es acater y ya tenemos nuevo cultivo ya es tiempo de abonar la voz pegarle una chapea aquí es donde era la milpa antes y ahora ya tenemos una milpa nueva el qué si es que aquí ya se pobló ya se va a poblar y corta gemelón tal vez ya sirve no le has preguntado que ya lo probó ya estaba dulce ya tiene sabor bien verde está bien duro y es que no esos no se aguadan y los tomates habrán dado algo hay que irlo a ver, allá están ¿los abonamos o no los abonamos? no bueno si se sembraron ahí les diré yo ajá vamos a ver si hay pepino pues ya mero va a haber pepino ya en estas matas pobres y todas las han pateado y nada mira de todas secas se miran ya todas maltratadas ay pero ahí si no va a mandar vaya pura papaya se miran ve voy a poner ya tienen bien ve ya tienen bien aquí es un gran ve ahí dejaste otro ajá y miren mucha todavía ay que moralizaba mucho este está echando pelitos ahorita ¿Qué ibas a decir? Están desarrollando ¿Qué es lo que Saben hacer bien ustedes? Es que no lo había visto No lo había visto Este es gran animal Este ya se desees a su móvil Esta pasemilla vamos a sacar Sí, porque ya como que se están amabando Mira las alichocas, va, ahí dejo uno Es que desde el ángulo No lo había visto Ya viste el cabezoncito que está ahí Sí Allá está amarillo Yo como cabezón Allá hay otra mata A ver si tiene, anda ve allá Qué bendición de pepino Ay, ahí está uno Solo que es redondo Ya viste ¿A dónde? Aquí No, el de aquí, es redondo ¿Cuál, vos? Este de ahí, ve De veras que sosiega Ah, de día Ah, sí, ve Es que no me está apagando la boca Cortalo, pues Ay, hay otro grande Sí Y aquí está Vuela No jodas Esta es la última matita Pero para allá hay más Vamos a ir a ver ¿Cuántos andas vos? Cinco, seis, cuatro Y vos? Cinco y seis Con este chiquitín Doce pepinos han hallado ahorita Sí Pues madre Qué ensaladita la que nos va a salir Cuidado con la milpa mucho Y vos me voy a ir aquí Porque apuesto que ustedes Han dejado Porque son Ceguetas Ahí está una, mira Este Vaya, a ver Vuela, Zaira Usted es la que más pepinos Lleva Por allá hay más matas Vamos y vamos a ver también los tomates Ahí está el melón Aquí hay un pepino ¿Dónde? Ahí Es como 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 teco matito Ahí hay más matas para adentro Debería de ver Por allá Por allá de Andalazaira También hay más Ahí hay un poquito Revisar porque ahí Todo eso es de Es de ¿Cómo se llama? Hay Hay uno Dos Dos Un 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 Vamos en busca de pepinos No trajimos un guacal Yo les dije Traigan un guacal Ya no hay Con este pepino Lo voy a Botándolo Aquí Aquí tiene que haber Porque aquí hay una mata Grande Aquí está uno Ah pero está muy chiquito Vamos a ver ahorita Los tomates A ver dónde están Los tomates A ver cómo van Aquí están Pero no tiene nada Todavía Le picó Hay pan caliente Ay hay pan caliente No te acuerdas Liardía Liardía Qué grandes Estas matitas De De tomate Pues sí Pero no han echado ¿Qué tanto se tarda? Ay Pues sí Lo que hay que hacer Es ponerle Unos Unos Palitos Ahí Para que se suban Para arriba Miren Y tenemos naranja Vaya Démosle entonces Vámonos ya Demasiados Demasiados pepinos Ya no queremos Voy a ver Habrán limones Y Te viera Miren 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 A esa chibuleta Ay Que rico Se mire Este Mi tiernita Esos chibuletines va a salir una gran ensalada este sí es que esos se mixtaron con la sandía se le dio envidia a la sandía grabando la lavación el grande no lo vamos a hacer lo vamos a dejar para semillas igual que aquel otro saben que me van a regalar ayer me dijeron semillas de jícama ya preparada solo de sembrar gran botezada es como un bejujo que sale arriba así que con el chúcar también vaya mucha mire ya lavamos los palpenos también limpito no lo vamos a botar el agua para pelar va creo que no tiene pelo no sé yo le he estudiado pero lo único que no tiene creo que es el ojo pero no viene ajá un cuadradito entonces con él creo que me iba a volar el bebé ya le va a pasar la tierra para el que le ha dejado el pedazo teníamos dos peladores y los dos perdimos y dijo yo no le voy a traer las cosas y ustedes tienen que ir a traerlas y dijo yo no le voy a traer las cosas y ustedes tienen que ir a traerlas yo no se los voy a andar recogiendo yo lo que he dejado ya son las chanclas de me voy a ya va llevándose las cosas todavía ya empezó a jalar las cosas y así es como va quedando miren tararararara pino fresco que esta gordito ese no ha de servir mucho las semillas estan muy pero no estan duritas ah es que este otro era el que estaba estan aguaditas estos si son milagros porque? porque? porque yo creia que esas matutas ya me iban a echar mas pepino yo creo que ahorita le cortamos mas que cuando fuimos la vez pasada va que si? porque como cuantos pepino mas o menos venia? ni los conto usted traia mas de 6 va? si como 9 traia yo yo traia como 6 como no? 16 o 15 pepino por ahi asi si imagina pero obvio que aqui hay y estan bien salitos que son puros jocotes porque no les echamos no les regamos veneno para la plaga no dio plaga yo nooo que bonito solo para los el otro si les traio alguno a esos si les llevaron pero no fue mucho ajá no no ay bueno muchacha ya terminaron de picar el pepino y la salya ya tiene el limon pero que se le echa primero la sal y el limon o el chile Echale el limón y el chile De último le echa la sal para irse la probando Ay Dios Ay que se me cerró el ojo Se me pegó el ojo Yo no sé por qué A veces me ha pasado que el ojo me queda pegado Y no lo puedo abrir Pero no es porque en realidad Lo tenga pegado No sé, no le dan ganas de abrirse Yo quiero seguir durmiendo No, no es necesariamente cuando estoy acostada Ya me ha pasado así bien raro Le vamos a echar bastante Rico Míreme Bien chiquito No hombre, esto ya se me hizo Agua la salida Boca el agua Dijo aquel Marilla Ay Dios mío Puro Esa era Claro Tengo que exprimir bien Viera mucha que este Alfredo Hoy dijo que no quería venir a grabar con nosotros Por eso no está aquí Muchos no lo vi Ajá Van a creer Que no se quería ensuciar sus piecitos Dijo Oiga mucha Chilito Ajá Y hoy Le echamos mucha salida Dijo la Ale Y le echamos mucha salida Ajá Aventada Un poquito de sal Y ahorita lo vamos a abrir Ay no Mucho No es por darles careta Pero Una cebolleta morada Y picota Qué rico Unos camarones Nombre De una Mechilada Ay sí Y para dentro Ay María Miren Pero creo que si le va a hacer falta chile Miren Miren Bueno Aquí al asiento Sí Miren El juguito Sí Que ahí le ha quedado lo bueno Y a probar Pruéjale Ay sí ¿Cómo está? ¿Quedó bueno? ¡Ah! Bien rico ¡Ah! Le picó Ay 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 Mmm Ha hecho un poquito más de chile Uy ¿Sabes qué es lo que le falta? Un poquito Un poquito Le eché a la puña Un poquito Un poquito de pan No está este volado Pero qué guacalado salió Sí Salió bastante Como eran varios Ajá Ay Dios No viene ahorita Alfredo Se va a perder Ay Dios Ay dios Abiert ¡Gracias!